¿Qué es lo que ustedes saben hacer? Ustedes pueden ir a una persona y dicen ¿Te gusta cualquier website que ustedes vean? Busquen un negocio Esta es la forma más fácil de hacer dinero Ustedes buscan un negocio que no tenga nada y usted les dice, mañana tú tienes un website ¿De verdad? ¿Tú puedes hacer eso por mí? Sí, yo puedo hacer eso por ti ¿Y cómo se hace? Tú olvídalo Y ustedes vienen a donde a mí y me preguntan Vamos a un sitio Buscamos a una persona y ustedes hacen dinero Pero tienen que moverse Sé que en sus mentes están diciendo Quizás es verdad Pero yo sé que dentro de sus mentes están diciendo Yo no conozco a nadie Escusa Eso es en tu casa Porque la gente de acá de nosotros, de Santiago Son más inteligentes que eso Escusa No me van a creer Escusa ¿Qué website les presento? Escusa Es tener la mentalidad de que ustedes pueden hacer algo Por generar ganancias ¿Saben qué sucedió? Que esa empresa que yo llevé E hice ese website Que no lo hice yo, lo hice ruso Ganó tres premios Cuando presentaron Ese website A nivel internacional Yo no lo hice Yo lo mi Y si gané dinero Me gané tres mil dólares Y un contrato mensual De trescientos dólares Para poder ¿Saben qué? Eso que ustedes van Yo voy contento mirando la imagen Que había puesto aquí De dinero que había hecho online Y lo menos que hice fue eso Pero el deseo de superación El deseo de cambiar Hizo Que fluyeran las cosas Y para cada uno de ustedes puede fluir Aquí se les está presentando Todas las herramientas Para que fluya Primero presentaron dos compañías Que tienen tráfico Y ya ustedes Y yo estoy seguro ¿Cuántos aquí tienen un blog? Un website ¿Qué sucede? Esperar a que llegue el tráfico Es muy lento Imagínense Ustedes recibir Ustedes que tienen algún website Algún blog El tráfico que han recibido En los últimos cinco Seis, siete, diez años Que lo tienen hecho Recibirlo en una hora Y que deje ganancia Eso es lo que sucede Cuando usted compra tráfico en línea ¿Qué hice yo? Ese dinero lo coloqué En línea Y ya tenía una experiencia Tenía tres experiencias negativas Y una supuestamente positiva Porque era positiva para mí Para la esposa mía Ya estaba empezando a dudar Cualquiera Mi papá Faltaban todavía cuatro o cinco días Para el ciclo pagar Y yo, Dios mío ¿Cómo yo hago dinero? Pero ya entonces Le dieron un dinero Y ese dinero Y yo se lo Multipliqué a mi papá Le ayudó a la empresa Y teníamos para comer Compré publicidad Y después de tres meses Entonces cambiaron Doscientos dólares Trece mil dólares Entonces Ustedes saben que Yo se costó Trece mil dólares Hice un presupuesto Para que le durara Seis meses En comida Y en todo Iban a hacerle unos cambiositos Al vehículo que teníamos Pero ya yo iba a vivir Seis meses Con ese dinero Porque nosotros Me llevábamos bastante aguantado Comíamos frutas Y lo que había Y el segundo mes Después de eso Que hubiese pasado Como tres meses O cuatro Porque me hubiese Ese website Del segundo mes ¿Qué pasó? Después de eso Que hace como Siete meses De trece mil dólares Saltó a veintiséis mil dólares ¿Qué hice? Me tomé vacaciones Busqué la forma Busqué la forma de Ya Tengo el dinero De dos años Tres años Este dinero me da No Cuando usted tiene éxito Usted tiene un momento Usted está Hot Usted está en el punto máximo Está en su pico En el pico Usted quiere seguir Usted tiene que decir Usted no voy por veintiséis Voy por cuarenta Voy por cincuenta Esa es la mentalidad De los ganadores Me enseñaron Y yo estoy buscando Trabajando para ella Y yo quiero que cada uno De ustedes se visualice Que lo que ustedes Están haciendo En este momento Generando mensualmente Puede cambiar Pero solamente Si ustedes lo hacen cambiar Si toman esta información Para ustedes Y dicen Mira sí Yo creo que va a cambiar Esto para mí No porque lo dijo A ese muchacho Que se paró al frente Que es de Puerto Rico Que es una historia triste Y ahora está haciendo Otra más triste Y algo de éxito No Sino porque ustedes Lo van a hacer cambiar Ustedes han llegado Para aquí por algo Van a permitir Que esto se acabe aquí Van a tener miedo Van a poner excusas baratas De que aquí yo vine A que me enseñaran El no pagar No hacer No ver Era que me enseñaran El 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Saben qué? Da más trabajo Da más trabajo que eso Yo llevo 10 años 12 años Haciendo 13 años Haciendo Internet Marketing Affiliate Marketing Llevo 9 años Y llevo 5 años Haciendo CPA Marketing En mis primeros 12 años Generé unos 400 mil dólares En línea Y sobre los últimos 4 o 5 años He generado 3.9 millones de dólares De los cuales En los últimos Ani y medio Se ha generado Alrededor de 2.9 millones de dólares Miren el sacrificio Y el esfuerzo Que dio al principio Que en los primeros meses Todo fue pérdida Que todo fue pérdida Pérdida de tiempo Pérdida de dinero Pérdida de motivación Pérdida de mi familia Porque mi familia Estaba molesta No me querían hablar Después había como que Dejado de hablar Y también un poquito Pero entonces Luego de eso Empezaron Las cosas a mejorar Entonces Por cierto Pérdida de peso También en aquel momento Porque había una tristeza Por dentro Que no había ni comer O sea Me acostaba En posición fetal Y mi esposa me tocaba Me decía No te acuerdas Así que es un bebé Pensé que un día Me había estado Conchupándome el dedo Estaba un poco así Y yo una uña Que estaba comiendo Una uña Que me estaba comiendo Estaba como que así Y es que cuando uno Se trata Cuando uno tiene miedo Uno se tranca Porque los motivadores Dicen Cuando usted Trata de Subirte Para que no te de miedo Pero el miedo es malo Es que usted tiene que saber Controlar su miedo Eso sucede con todo esto Usted llega aquí Totalmente bloqueado Se bloquea sus brazos Sus manos Su mente Su cuerpo Su alma Pero el pueblo De momento dice Ya si yo no voy a sacar Nada más Ya estoy recibiendo Algo Porque dice Dije Y el otro es puro Y el otro también puro Pero sabe que Dios está abajo Yo vengo aquí A matar Los sueños de ustedes De que hacer dinero Es fácil Hacer dinero A través de internet Es más difícil De lo que todos Ustedes se imaginan Porque es difícil Porque la recompensa Viene al final Y casi todos ustedes Están esperando Que la recompensa Venga al principio A los 7 días De haber trabajado Porque así era Que le pagaban A los 14 días De haber trabajado Porque era la quincena Al mes de haber trabajado Hace uno mes Porque pagan dos meses Si el primero no lo pagan Y no trabaja de esa forma Usted no cobra nada Tiene que ingeniársela Tiene que esconderse De su familia Porque se van a juzlar De ustedes Y van a hacer mil cosas Pero después comienza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!